Bueno pues, viene este ritmo sabroso, la banda está borracha, márcale compa dice ¡Gracias! Y arriba abajo, al poco rato que ya me sentía borracho, no puedo encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ya me sentía borracho, no puedo encontrar lo que yo andaba buscando Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Caminando por las calles sin parar De arriba abajo, de arriba abajo, caminando por las calles sin parar De arriba abajo, de arriba abajo, al poco rato que ya me sentía borracho, no puedo encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ya me sentía borracho, no puedo encontrar lo que yo andaba buscando Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha Gracias, ahí quedaron complacidos con este ritmo sabroso